El 4 de octubre de 1934 entran a formar parte del gobierno de Alejandro Lerrux, tres miembros de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. El más polémico, el barcelonés José Antonio Oriol Anguera de Soho. Parte de la izquierda convoca para esa misma noche una huelga general revolucionaria. En una parte de España la convocatoria siguió un rumbo, en Asturias otro y en Cataluña el suyo propio. En Cataluña, como sucedió en casi toda España, los anarquistas de la CNT no apoyaron la convocatoria, con lo que el día 5 se convirtió eminentemente en un día de paro productivo con escasos incidentes reseñables, salvo el incendio de algunas iglesias. Sin embargo, el día siguiente, el 6 de octubre de 1934, se convertirá en una fecha especial, para bien o para mal, en la historia de Cataluña y en especial de Barcelona. La Alianza Obrera, que había convocado la huelga general revolucionaria, en Cataluña era una amalgama de socialistas, nacionalistas, algunos partidos comunistas y de anarquistas que a título personal se unieron a ella. La mañana del 6, una manifestación encabezada por los líderes obreristas, entre vítores de una Cataluña libre y pancartas reclamando la República Catalana, se concentraron en la hoy conocida como Plaza de San Jaume, lugar en el que se encuentran el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento de la Ciudad, exigiendo a los líderes catalanistas que se unieran a la insurrección contra lo que ellos denominaban gobierno profascista de Madrid. Al no tener la respuesta esperada, la concentración se disolvió sin incidentes. En aquellos momentos, la Generalitat de Cataluña, el órgano de gobierno autónomo regional, estaba dirigida por el Partido Esquerra Republicana de Cataluña, una organización en la que convivían muchas familias, independentistas, nacionalistas moderados, republicanos federales y sindicalistas agrarios, entre otros. La incertidumbre por lo que estaba sucediendo con la huelga general revolucionaria en Madrid, País Vasco y en especial en Asturias, la presión ejercida por la Alianza Obrera Catalana y los escasos Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica, con la que contaban para mantener el orden público, hicieron que el consejero de Gobernación y encargado de mantener el orden público, el independentista radical y acérrimo enemigo de los anarquistas, Josep Dencas, instara al gobierno catalán o se dejaban arrollar por los extremistas o se ponían al frente del movimiento. Hay autores que afirman que el presidente de la Generalitat, Lluís Compáñez, intentó sin éxito hablar telefónicamente con el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para manifestarle su preocupación por la violencia que podía desencadenarse en Cataluña y la falta de efectivos con los que contaban para mantener el orden. Sea cierto o no, lo que sí es seguro es que Compáñez durante la mañana rehusó a la prensa. Solo apareció un comunicado oficial en que se informaba que a las 8 de la tarde el presidente catalán daría un mensaje desde el balcón del Palacio de la Generalitat. Eran aproximadamente las 8 y 10 minutos de la tarde cuando apareció en el balcón Lluís Compáñez rodeado de miembros de Esquerra Republicana y ante la alegría de los congregados proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Por lo que algunos cuentan, al terminar su discurso, el ilerdense, dirigiéndose a los más catalanistas de su gobierno, les comentó Ahora ya no diréis que no soy suficientemente catalanista. Los más exaltados consejeros intentaron izar la bandera independentista catalana. Sin embargo, los más serenos, entre ellos Compáñez, se negaron rotundamente, con lo que fue la señora oficial la que se mantuvo. Sobre las razones que llevaron a tomar esta decisión a Lluís Compáñez, las suposiciones y conjeturas de los historiadores son muchas y muy variadas. Para Agustí Calvet, entonces director del periódico La Vanguardia, había sido una irresponsable declaración de guerra en el preciso momento en que Cataluña había logrado sin riesgo alguno ser el árbitro que podía quitar y poner gobiernos en Madrid. Otros piensan que no fue una declaración de independencia, sino una forma de salvar a la República, argumentando que unido a la declaración del Estado catalán se invitó a construir en Barcelona un nuevo gobierno provisional republicano. Algunos piensan que su intención era salvar a Cataluña de una revolución social, hay quienes apelan que deseaba que las leyes emanadas del Parlamento catalán no pudieran ser revocadas por otros organismos del Estado, pero sin buscar en ningún momento una independencia. Los hay que apelan a su intento de congraciarse con los más nacionalistas de su partido, quienes lo consideraban más obrerista que catalanista. Algunos le adjudican un deseo de ser mártir para que el día de mañana, invocando su figura, Cataluña pudiera salir victoriosa. No son pocos los que afirman que lo acontecido el día 6 fue producto de una meditada preparación y que el separatismo catalán sólo esperaba el momento adecuado para implantar sus ideas. Hay tantas y tan variadas suposiciones que es fácil que nunca sepamos lo que movió realmente al de Tarrós a declarar el Estado catalán. El presidente de la Generalitat llamó telefónicamente al capitán general de Cataluña y jefe de la 4ª División Orgánica el general Domingo Batet para solicitarle que se pusiese a sus órdenes y defendiese a la República Federal Española que acababa de proclamar. El terraconense le dio evasivas y al finalizar la conversación habló con el presidente del Consejo de Ministros Alejandro Lerrux quien le ordenó acabar con la secesión. Batet telefonea a Enrique Pérez Farrás jefe de los Mossos de Escuadra para que se presentase en la Capitanía General y ponerse a sus órdenes. Este le contestó que sólo obedecía órdenes del presidente de la Generalitat. Desde Madrid informan a Batet que se le van a enviar refuerzos desde África y el general aplicando las prerrogativas que le concedía la Ley de Orden Público de 1933 declara el estado de guerra en Cataluña. Todos los militares y la inmensa mayoría de los guardias de asalto y todos los carabineros y guardias civiles se mantuvieron a las órdenes de Batet. Finalizando la tarde aparecen las primeras barricadas y grupos de personas armadas por las calles. Unos 100 Mossos de Escuadra defienden la Generalitat. En el edificio de fomento del trabajo nacional unos 400 hombres de la Alianza Obrera lo custodian. Partidarios del PSOE se atrincheraron en la Casa del Pueblo de la Calle Nueva de San Francisco y los Escamots una organización paramilitar de las Juventudes de Esquerra Republicana liderada por Miquel Badía jefe superior de los servicios técnicos de la Comisaría General de Orden Público de la Generalitat tomaron diversos edificios estratégicos. Sobre las 10 de la noche al mando del comandante Fernando de Unzue con las órdenes concretas de no atacar a menos que fueran agredidos llega una compañía de infantería y unas piezas de artillería de montaña a las proximidades del Palacio de la Generalitat. Tras un breve intercambio de disparos con los Mossos de Escuadra estos últimos se repliegan al Ayuntamiento de Barcelona que poco antes se había adherido al Estado Catalán. Hora y media más tarde llega una compañía del Regimiento de Infantería Nº 10 cuando los militares comienzan a leer el bando que proclamaba el estado de guerra del General Batet empiezan a recibir disparos desde los edificios aledaños muriendo un sargento y otros siete militares quedaron heridos. La artillería comienza a repeler la agresión y los supervivientes rápidamente se rinden. Un grupo de escamots que se habían hecho fuertes en la Comisaría de Orden Público de Vía Lalletana se rinden al comenzar el asedio. A la una de la madrugada del día siete llega como refuerzo una compañía de ametralladoras al mando del capitán Quiroga Nieto. El ministro de la guerra Diego Hidalgo insta al general Batet a que termine rápidamente con los sublevados. El de Tarragona le contestó Si intento ahora a las dos de la madrugada tomarla la tomaré pero me costará sensibles bajas en cambio al amanecer la tomaré sin sangre. Señor ministro no se preocupe acuéstese duerma y descanse. Todo intento de convencer a los sublevados para que se rindieran fue infructuoso. Batet informa a Madrid que no se le envíen los refuerzos de África que con las tropas que estaban a su disposición le valían para acabar con los amotinados. A las cuatro y media de la madrugada comienza el bombardeo artillero a la sede de la Generalitat. A las seis de la madrugada es decir diez horas después de la proclamación del Estado catalán Lluís Compainz telefonea al general Batet rogándole que cesaran las hostilidades que iba a proceder a rendirse. Una hora más tarde el ejército entró en el palacio de la Generalitat deteniendo al presidente y a todos los que estaban con él. Otros como Miquel Badía y Josep Denkás huyeron por el alcantarillado. Acto seguido fue detenido el alcalde de Barcelona Carles Piusñer y los concejales de Esquerra Republicana refugiados en el ayuntamiento. Los enfrentamientos en la capital catalana dejaron un saldo de 46 muertos. Los detenidos más de 3.000 la mayor parte de ellos fueron trasladados al buque Uruguay anclado en el puerto de Barcelona. Esa misma mañana las calles de Barcelona volvieron a llenarse de transeúntes incluso un alto representante del anarquismo aconsejó por la radio que se volviera al trabajo. El general Batet recibió elogios por la forma en que dominó la complicada situación con la mínima destrucción y violencia. pero también existieron los críticos en especial algunos diputados de la CEDA y militares que lo consideraron demasiado tibio. Los separatistas nunca le perdonaron que no se pusiese de su parte. La autonomía catalana fue suspendida y la generalidad sustituida por un consejo designado por el gobierno. Se clausuró el parlamento de Cataluña y alrededor de 100 ayuntamientos fueron disueltos. Los procesos judiciales se desarrollaron en junio de 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Los principales instigadores fueron condenados a 30 años de prisión aunque no cumplieron las penas al ser indultados por el Frente Popular cuando llegó al gobierno. A los militares juzgados se les condenó a la pena de muerte la cual fue conmutada por la decadena perpetua ante la amenaza del presidente Niceto Alcalá Zamora de dimitir que cerca estuvo de producir un golpe de Estado. Josep Tarradellas primer presidente de la Generalitat una vez instaurada la democracia en España declaró a Baltasar Porcel Esto del 6 de octubre pesa mucho en mí en estos momentos toda mi obsesión es no volver a caer en una política como la que desembocó en aquel día. El lunes 8 de octubre a las 22.30 el general Batet se dirigió a los catalanes un extracto de aquella locución radiofónica decía lo siguiente Los pueblos los hombres que viven dentro de un orden democrático deben desarrollar sus ideas dentro del orden y deben procurar día tras día hora tras hora minuto tras minuto hacer el sacrificio más alto para la consecución de sus ideales respetables son los ideales cuando son expuestos dentro de la legalidad pero son execrables cuando quieren imponerse por la violencia algunos de los protagonistas de esta historia a los pocos años de estos sucesos pasarán a la historia más triste de este país por su falta de miramientos pero esos lamentables acontecimientos te los tendremos que contar en otras crónicas sonidos o 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 Gracias por ver el video.